no volé pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito reacción de rock company y pues bueno ya como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a precisamente a reaccionar sobre los clips que pues bueno obviamente habían puesto o que han estado publicando lo que son los suscriptores de youtube así es señores pues bueno ya como todos saben como todos saben perdón desde el día miércoles subí un vídeo en el cual pues bueno se les pedía que pudieran compartir sus mejores clips para que de esa manera pudiéramos reaccionar a lo que son pues bueno precisamente estos mismos en la verdad es de que pues bueno no mucha gente participó a pesar de que pues bueno el canal ya es un poco más grande sin embargo pues bueno también ahí pusieron pues varios clips así de que vamos a reaccionar a ellos y pues bueno de primeras a primeras señores lo que voy a hacer es aumentar lo que es de la fuente porque resulta que no los puedo poner a máximo porque pues obviamente se ven medio pixeleados y pierden un poco la calidad además de que pues bueno yo les había comentado que tenían que ser a 720p mínimo para que tuviéramos una calidad pues bueno relativamente decente vaya no además de que twitter tampoco no es de los que agarren y rendericen los vídeos 100% 720p entonces pues bueno también estuve viendo que me pusieron ahí varios links se me había olvidado comentarles chicos que no pusieran links de canales de youtube porque obviamente eso no los vamos a ver entonces bueno ya lo estaré viendo ahorita dependiendo de cómo se vaya dando la situación pero se me olvidó comentarles que pues bueno que no pusieran links de youtube porque pues bueno obviamente eso son un poco más así como que fuera de vaya no o sea no sé cómo explicarlo entonces pues bueno en fin ahorita vamos a ver cómo están los que son los clips la verdad obviamente no he visto ningunos así de que pues bueno vamos a ir poco a poco paso a paso porque de la poca gente que estuvo publicando ahí lo que son los tweets de la poca gente que estuvo publicando pues bueno publicaban de a dos o tres clips o bueno eso es lo que me comentaban obviamente en los directos así de que pues bueno sin tanta charla señores vámonos directamente entramos a lo que es el tweet vale y como les había comentado pues están aquí etiquetados lo que son las cuentas de raw company de obviamente de latam y la compra y la cuenta de raw company vale que es pues bueno los gringos vayan no digo de alguna manera pues yo sé que a lo mejor no sirve de mucho pero de alguna manera pues bueno por lo menos para que estén ahí enterados no así de que pues bueno vamos directamente chicos vamos a bajar y ver el primero vale y antes de cualquier cosa vale perfecto entonces vamos a ok vale excelente y este primero y este primero es de mi querido starling vale dice que una que me saqué en la sesión de mi hermano épica suerte dice ok vale perfecto señores entonces vamos a reaccionar vamos a empezar a reaccionar a lo que son los clips no sé a ver vamos a ver qué pasa si lo pongo a miren ya ven porque les decía que era mejor a 720 señores precisamente por eso miren ven si lo ponemos a 720 aunque yo lo haga grande pues obviamente de todas maneras se alcanza a ver entonces pues bueno vamos a ver señores ese es de mi querido starling que pues bueno nos dice que aparentemente fue un golpe de suerte vamos a ver a ver no sé si ustedes creo que si ustedes lo escuchan bien pero yo no así de que le voy a subir un poquito y vamos otra vez de retache señores vale está el seeker trae el arma de phantom nani que se le va el primer tiro se le va el primer tiro vale perfecto no no es cierto no es cierto no es cierto chicos no ojito chicos que eso cala eso cala señores la verdad es de que ese tipo de kills cala bastante a mí me lo aplicaron dos veces en una sola partida o sea dos veces dos veces confes dos veces me bajaron con el maldito arco en una sola partida donde el compa pues simplemente lanza lo que es el arco para detectar y de pura maldita fucking suerte me cayó a mí la flecha y pues obviamente me mató no eso es una maldita barbaridad señores muy bueno mi querido starling muy buen clip si ojo chicos eh la verdad cuidado con ese hambre güey nada confes la neta eso es tener muy pinche fucking mala suerte confes la verdad señores así de que pues bueno vamos con el siguiente que es de mi querido demonios le mando un saludo que por cierto le mando un super saludote a mi querido starling a mi querido starling muchísimas gracias mi querido starling por compartirnos ese super clip de verdad muchísimas gracias te mando saluditos y fuerte abrazo crack pues bueno vamos ahora con el del demonios vale lo ponemos acá vale perfecto bueno este no sé si sea 720 se ve un poco medio extraño pero bueno vale vamos a ver ah por cierto ya no leí a ver dice dice ya lo sé estoy manco yo pensé que bajé a 3 y quedaba solo insane dice o sea yo pensé que bajé a 3 ah no bueno crack ah no bueno crack vale perfecto venga vamos a ver si viene con la ronin viene ronin ok estamos viendo ahí ok se baja el primero perfecto ok 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 vale uy que rica granada papa para que se la come con papas vámonos ojo ojo a ver a ver a ver a ver a ver a ver como esta este pedo señores a ver yo tambien yo tambien creí que nada mas quedaba insane a ver baja uno vale bajo al chaki baja al chak ok se come la granada con papas ahi te va perro tomala ok ah no pero que di ah si como pensé es que quedaba el dima de este lado y creo que el saint es el que le llega por aca de este lado por eso ah amigo si mira ahi viene viene por el lado oh es que aqui esta el detalle chicos si 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 es que aqui esta el detalle señores aqui esta el detalle vean aqui ya he bajado al chak pero lo con lo que no contaba mi querido demonios es que el maldito chaki se estaba reanimando por eso cuando le rushe al dima y le rushe a el saint obviamente el chak ya esta arriba porque se reanimo solito vale osea realmente osea nombre suele pasar confes y es que fíjense que hay muchos hay muchos casos o he visto muchos muchas jugadas donde bajan al al chak y de hecho me incluyo porque a mi me han bajado y me empiezo a reanimar y no se dan cuenta que te estas reanimando osea o no se dan cuenta o no saben que el chak se puede reanimar solo entonces pues obviamente si tu le das tiempo al chak de poderse reanimar pues hay veces que hay jugadores que alcanzan a reaccionar y te alcanzan a bajar porque pues obviamente te reanimas giras hacia un lado giras hacia atras o de alguna manera tratas de girar y si el compa no te da las balas y eran las ultimas balas que tenia en el cargador pues es donde todo se empieza a complicar entonces pues bueno aqui alcanza todavia a bajar de nuevo al chak pero pues bueno no contaba con que todavia pues bueno le estaban rushando otra vez el zayn y lo que era el dima pero bueno muy buena mi querido demonios casi te sale crack por otro poquito por otro poquito y te la haces completita señores asi de que muy buena jugada mi querido demonios estuvo muy muy buena y pues bueno obviamente al momento de aventar la granada pues hubiera sido inmediatamente el rusheo en cuanto rajase la granada pero creo que si lo hace no de hecho en cuanto arroja la granada de hecho en cuanto arroja la granada miren miren ahi en cuanto arroja la granada y lo baja luego luego rushea vean esto pero vean vean tambien osea vean el tipo que esta aca de este lado osea se supone que este compa tiene al dima o tiene dos aqui entonces cuando el demonios baja al compa veanlo osea el compa ni siquiera esta abajo no esta noqueado osea esta aqui porque carajos no le ataco brother porque carajos no le ataco me cago en todo y si obviamente el compi el compi de aca esta todo na hambre y luego al final lo termina al final lo termina noqueando na hambre na hambre pues bueno si el compa que estaba aca de este lado hubiera aunque se ha bajado a uno pues igual ya hubiera sido 1v1 pero ni pedo asi pasa pues ni modo me quedo demonios muy buena jugada crack la verdad esa granadita estuvo riquisima estuvo riquisima culiao asi de que pues bueno muy buena saluditos al demonios muchisimas gracias por compartir nuestro clip vamos con el siguiente señores y este tambien ah otro otro de mi querido starling no genial baby camara dice lo unico que ha salido dice vale perfecto a ver vamos a ver estan obviamente vale estan en este en rey de la colina vale tiene a la phantom miren es lo que les decía miren ven por eso es lo que les decía ven pero que rico lino papa sabroso toma la perro y déjenme les digo chicos que esto esta cientificamente comprobado en un video de cuantos de cuantos cuantos podrias noquear en un disparo si vinieran en hilera eso esta cientificamente comprobado señores y esto es totalmente posible 100% real no fake asi de que muy bueno mi querido starling muy buen clip la verdad muy buen clip vale osea agarro a los tres wey mirenlos ahi andale perro que buena muy buen clip mi querido starling muy buen clip crack nambre buenisimo crack esta buenisimo es que lo podria ver lo podria ver una y otra vez toma la perro a los tres en el mero cico señores muy buen mi querido starling muy buen clip vamos con el siguiente señores y este es otro clip del demonios este es otro clip del demonios no lo voy a poner a pantalla grande si lo puedo poner nada porque se ve todo todo feo pero bueno a ver la vamos a ver este esta con la running vale y esto de tres es que esto de tres no se que modo desea pero no es el de seis contra seis de hecho no se que modo de juego sea este pero es que tiene aquí por ejemplo tres bamba dos uno es como capturar la zona no es como tipo igual como es que no es rey de la colina porque si fuera rey de la colina tendría aquí el relojito pero no me acuerdo que modo de juego era este así de que pues bueno viene con la running vale los tiene aquí los tiene tiene aquí a uno mínimo tiene aquí uno mira dos no bueno vale perfecto excelente tiene otro allá abajo no se ha dado cuenta de allá abajo y aparte ya se les fue uno confis no hombre aparte se les fue uno crack no puede ser no se no se no pero no creo o no se porque no se si el que estaba reviviendo se mató solo con el cuchillo la verdad vale perfecto yo no veo de hecho están reanimando a uno no ah mira ahí se escucha y al final se termina matando otro con el cuchillo la verdad es de que no se muy bien si se mata con el cuchillo el que estaba reanimando ya no ya no alcanzó ahí el clip no se que pasó pero si había alcanzado a matar al que estaba ahí reanimando así de que triple kill señores triple kill para el demonios muy buen clip mi querido demonios muy buen clip crack vamos con el siguiente y tenemos otro clip también aquí del demonios vale perfecto a ver vamos a ver pone el cuchillo vale no es que es modo asalto no si es modo asalto vale perfecto uno perfecto dos venga y es en la misma partida es en la misma partida porque vean son los mismos y precisamente se les fue uno es que yo cuando se te va uno confis no hombre ya es otro pedo mira nada más ahí el primero le falla dos que tres balas vale ahí está el segundo no tiene mira asistida vale perfecto señores triple kill para el buen demonios chulísimo esas kills esas kills confis esos kills como me encantan cuando te chutas a los tres y es que de verdad agarras a los tres comiendo camotes señores de verdad muy buen clip mi querido demonios excelente clip que por cierto no les he puesto corazoncito no les he puesto su respectivo corazoncito no les he puesto su respectivo corazoncito señores así de que pues bueno ahí está vamos con el siguiente que es otro no va este es de glitch vale un clutch en la ronda final de ranked vale ah que es Nikana vale perfecto ahí está mi querido Nikana a ver vamos a verlo está en ranked vale dice que es un clutch queda 3 contra el solo está 7 por 7 la bomba plantada esto no tiene audio vale ahí le lanza la granada perfecto buen tiempo uy papá antlas de embrace toma la nambre güey nah güey madre mía chicos que buen clip señores hambre a los tres que buen tiempo de la granada confise miren que buen tiempo de la granada miren ahí está que buen tiempo de la granada hambre casi le explota en la mano y luego ahí toma la perro es que todo chicos es que es lo que yo siempre les he dicho es que utilicen todo todos los gadgets confis no se aferren a quererlos matar señores no se aferren a quererlos matar todos con el arma es lo que siempre les digo en las partidas yo no veo que lancen granadas humos yo no veo que utilicen el arma cuerpo a cuerpo o sea todo quieren matarlo con la pura arma todo que buen tiempo de la granada que casi le explota en la mano la neta casi le explota en la mano vale perfecto ahí en hambre la neta muy buen clip señores muy buen clutch güey toma la perro con todo y papas te la comes no hombre güey que buen clip mi querido mi querido micrónicana muy buen clip crack chulo eh chulo 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 señores eh la neta güey ahí está señores perfecto y pues bueno creo que aquí puso más clips o que si efectivamente vale a ver vamos a ver ese si tiene a ver vamos a ver ese tampoco tiene audio y si tiene audio pues no lo escucho pero creo que no tiene vale perfecto ahí le ayudan a eliminar al primero ahí lo tiene al zen vale elimina el segundo le disparan por la derecha cuidado ok incendiaria parece que está girando por el otro lado le rueda aunque ya sabe que viene por ahí hay otro del otro lado de atrás de ti que se tuerce a los tres ahí güey y el ámbil nombre güey el ámbil tres mil que buena crack que buena bro mira ahí al ámbil primero lo eliminan obviamente respawnea respawnea tiene al zen también lo baja le disparan por la derecha pero quien le dispara por la derecha bro quien le dispara por la fa no es que ah es que le aventaron la incendiaria y le estaba causando daño no es que alguien le estuviera disparando después ahí vemos que viene que oye miren acá está de este lado chicos acaba de saltar precisamente miren miren ahí está el ámbil salta le lanza la granada el ámbil en vez de dispararle a la siri no sé a quien más le dispara se lo chuta viene el otro por atrás no confis de verdad güey que buen clip señores un multiquill vámonos rikis vámonos rikis señores y pues bueno creo que son todos los clips chicos creo que son todos los clips o hay algo más porque aquí me parece que son dos pero bueno supongo que ha de ser este y este ha de ser precisamente pues bueno chicos la verdad yo creo que el mejor clip nada güey es que es que está difícil señores el mejor clip para mí el mejor clip señores no yo digo que son dos chicos primero este güey la verdad güey primero este que se lo chuta son los que se llevan son los que se llevan este videito el premio nada nada más papi ahí con papas bien rico con papas y catsup vale y el último que es precisamente este cracks son los que se llevan el vídeo del día de hoy chicos muy buenos vídeos muy buenos clips señores están buenardos y pues bueno muchísimas gracias a la gente que compartió sus clips verdaderamente me encantaron esos dos fenomenales no estoy diciendo que los demás hayan sido malos para nada porque son jugadas que a veces son muy complicadas de poder hacer son muy difíciles de poder hacer esas jugadas así de que pues bueno la verdad es que todos son muy buenos clips pero estos se llevan el premio estos se llevan el grammy a mejores jugadas señores de verdad pues bueno chicos muchísimas gracias hasta aquí el videito vamos a regresar la pantalla a su normalidad vale la verdad me dio gusto que ahora sí participaran pues bueno por lo menos un poquito de más gente con más clips la vez pasada creo que nada más reaccionamos como a tres o cuatro clips así de que pues bueno señores muchísimas gracias a toda la gente que compartió sus clips de verdad muchísimas gracias cracks estuvieron súper buenardos y pues bueno ya saben chicos para la próxima edición que sería pues básicamente el número cuatro que no sabemos cuándo vaya a ser la verdad esto ya tenía bastante tiempo que lo había dejado de hacer pero pues bueno señores espero que les haya gustado espero que se le hayan pasado súper chido divertido con estos súper clips de verdad muchísimas gracias a la gente que puso ahí los clips de verdad muchísimas gracias y los esperamos ya sea bien en la próxima edición mientras tanto yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videíto o directito ya saben mi click y link de mi canal de twitch el link aquí abajo en la descripción cuando jugamos pues bueno jugamos rock company y jugamos también aparte otros juegos tratamos de darle un poquito de variedad así de que pues bueno señores yo me despido y nos vemos hasta la próxima espero me puedan apoyar en apoyar con ese like que ya saben que se agradece un montonazo y nos vemos hasta la próxima ahora sí bye bye muy buenos clips señores muy buenos chicos felicidades buenísimos cracks